You didn't take me down, but you couldn't hold me You didn't take me down, but you couldn't hold me Yeah, 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 acostúmbrate si quieres A que te roben la mitad del aire Rompes o pones cadenas, ¿cuál es tu parte? Si pides permiso para caminar por el planeta O si la razón de una metralleta no eres nadie Tú no eres quien para quitarme las ganas de nada Yo solo abuso del poder de la palabra Pero esta página la firmo por mi gente, por el túnel Conocen la prisión y su perfume Se te conoce por un código Otros quieren pasar de polizonte en el depósito Save freedom Salta a esa frontera aunque tus manos lloren la brutalidad Sabes que el alma vuela Aunque lleguen con hipotermia llegan Escapan de la epidemia ciega de la humanidad de mierda Yo soy libre y vivo para escribir su pera Esa barrera hermano creyeron que era Sí, cadena perpetua creyeron La impotencia, la pena y las rabias se apropiaron de ellos Supusieron que ese puto sello Frustaría la ilusión de poder hacer lo que siempre quisieron Se vieron con la soga al cuello No fueron ni los últimos ni los primeros Muchos más cayeron y no se rindieron Así consiguieron salir del bujero Donde se metieron, sufrieron pero más aprendieron Luego siguieron el camino que comenzaron Eligieron de nuevo el destino que un buen día trazaron Todo lo arreglaron por medio de abogados Casi tres años pasaron Aunque más fácil ver así un dispano Por raro pensar así Claro que no paro de sentir tanta maldad Lo podría matar con esas manos Porque es inhumano que esta mierda sea así Ya no soy esclavo Grito libertad pa' mí, pa' mis hermanos Say freedom Freedom no eres quien para esposarme Yo puedo elevarme arriba donde no puedan cazarme Freedom Ya te digo siente la presión Libera tu condición Freedom más razón que unición Say freedom Freedom no eres quien para esposarme Yo puedo elevarme arriba donde no puedan cazarme Freedom ¿A dónde vamos a llegar a ser? Talk the truth Narcy and dark with proof Homie Shake, rattle and roll Battle your soul Break, travel the globe Haber the snow Wait big, handle the dro I'm here man in Spain Stakes are higher than T-bones On airplanes and airframe El humo ill Choosing whom to kill To chill, certainties are doomed to fill Burgundy blood pressure Freedom worth to be much less than the cuff Treasure fuck stress This is verse a beef Flexura te bajar a pause Do it not share with the trust And guard of all humans So fall to it Crumbling walls, do it Tumbling hall Mumbled it, swall it, sensible a pause Your coup numbs stumble to a pause Stiling like commies Commas or carlies Or congrats commas Your colleagues accomplished countless A gallant smoking lava Like Nadali Murdered you probably heard it Pentagons or polygons Pentagons got the poly on With the taliban In the flesh my stug minaret Loss love Immigrant and hostile They tossed us and killed us Dead, folk was accosted Though I'm a hopeful apostle I noticed a hostile approach We hold to a cosmic road Folding our conscience Logic flow of a monster All purists still have clapped In the dome like Ashura The song knew it Placed the track like tree runs See the lies Realize no use the frame Say freedom Tú no eres quien para esposarme Yo puedo elevarme arriba Donde no puedan cazarme Freedom Ya te digo, siente la presión Libera tu condición Freedom, a razón Que unición Say freedom Tú no eres quien para esposarme Yo puedo elevarme arriba Donde no puedan cazarme Freedom A donde vamos a llegar a ser Talk the truth No así en torno Me preguntas que se importa Que coño crees Siempre fiel a nuestra norma Bien asentado a los pies Soy el tren Y eso si a ti Que no te importa Si hago lo correcto o fácil Dime quien te informa De todas formas Esta libertad No es eternidad Viene recubierta Por un antifaz Que te vierte Tierra Anhelan a que falle Hay sombras Vagando en cada esquina En cada calle Que susurran Hay voces No le entiendo Avanzan Soy el doce No se quedan Van corriendo Huyendo Marcaron una orden De alejamiento Lo ves claro Y yo oscuro Mierda Falta entendimiento Say freedom Está claro No hay enigma Está claro Quien se asigna El placer de nuestra firma La cadena se rompió Arrasamos como el vino Si algo te sorprende hermano Ven acerca de ti nos filmas Libertad De sellos desgraciados Destellos forjados Por contratos firmados Por inocentes manos Son gente Esclavos De dueños Cargados de maldad Frente a personas Que tienen ganas De trabajar Te buscan Te engañan Te ofuscan España se quema Y enferma En esta verbena No pierdas el hilo Tranquilo Son cocodrilos No son amigos Les vigilo Con sigilo Deciden tu destino Te roban Dos duros Juro tu futuro Quieren Te hieren Derriban El muro Y escudo Subo rap puro Y te dan por culo Yo fluyo Reclama lo tuyo Suturo no dudo ¿Sabes? Los culo En un culo Gas Yo les daba Ya verás Tú eras la primera En las aceras Su condena Mi rap es libre Tío, lo flipo Soy el que suena En tu equipo ¿Ok? Siempre echando el resto Querido Radio Mi rap es libre Tío, lo flipo Soy el que suena En tu equipo ¿Ok? Siempre echando el resto Querido Radio Tío, lo flipo